Labias de parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la labia de parrilla de hoy les voy a contar todo sobre una de las enfermedades más conocidas de la historia y no es la fiebre de sábado por la noche, no, es la peste negra o peste bubónica, que fue una epidemia que casi acabó con toda Europa entre 1347 y 1353, una época horrible, oscura, donde la gente tuvo que vivir encerrada en cuarentena sin delivery de comida ni Netflix. Dios mío, el terror. Pero antes de contarles este horroroso periodo de la humanidad, vamos a comenzar por responder la pregunta más básica, ¿qué es la peste negra? ¿Es acaso una peste preparada con tinta de calamar? Lamentándolo mucho, no, los europeos de 1300 hubiesen querido que sí, aunque no se preocupen mis linduras porque yo les voy a ayudar y les voy a decir que es la peste negra. Lo que se conoce como la peste negra es esencialmente una enfermedad conocida como la peste, que no es precisamente la misma peste que ahorita uno dice, sabe que tengo como una peste, no, 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 esa es la gripe. La peste fue una enfermedad infecciosa que fue provocada por una bacteria llamada Yersinia pestis, que ya sé que aunque suena como un personaje de Game of Thrones, era una bacteria sumamente peligrosa. Esta bacteria se transmite a través de las picaduras de las pulgas que provienen de las ratas y hay tres tipos de peste. La primera peste se conoce como la peste bubónica, que es la que principalmente afectó a Europa en el siglo XV y se llamaba así porque produce bubones. ¿Y qué son bubones? Son pelotas pequeñas que salen en el cuerpo principalmente en las axilas. ¡Qué asco! Esta era la menos peligrosa de las tres variaciones de la peste. La segunda era la peste neumónica, que ocurría cuando la infección llegaba a los pulmones, deterioraba el tejido, podía causar muchos problemas pulmonares de respiración y puede que la muerte. Y la última, que era la más peligrosa, es la peste septicémica, que ocurre cuando la infección llega a la sangre, haciendo que los pacientes se le pongan negras a algunas partes del cuerpo. Siendo esta última la más popular, la más mortal y la más peligrosa, y es la que le dio el nombre a la peste negra, porque la gente se ponía de color negro. Ahora que ya sabemos de qué se trata esta enfermedad, hablemos de lo famosa que fue la peste que azotó a Europa en el siglo XIII, XIV y XV, principalmente durante los años 1347 y 1353. Pues bien, el origen de la propagación de la peste negra no se tiene del todo concreto, y si algo hemos aprendido con el COVID-19 es que para saber el verdadero origen de una pandemia, ni con la tecnología actual, es que somos los mejores. Sin embargo, de la misma forma que el COVID-19, la teoría más fuerte sobre el origen de la peste negra se dice que comenzó en China, en el área que hoy conocemos como Cantón, y llegó hasta Europa a través de la ruta de seda. Que no, la ruta de seda no es una carretera suavecísima que tiene seda en lugar de asfalto, no. En términos simples, la ruta de seda fue durante muchísimos siglos la ruta comercial más importante que conectaba Asia y Europa, y donde se hacían todo tipo de intercambios comerciales. Uno de los productos más llamativos que pasaba de China a Europa era el producto estrella, que era la seda. De allí viene su nombre, el camino de seda. De la primera vez que se tiene registro de la peste negra fue en el año 1347 en la ciudad de Caffa, de Génova. Yo sé que suena que estoy inventando datos porque ustedes dicen Caffa, no me suena una ciudad real, y Génova actualmente una ciudad de Italia. Entonces, ¿por qué hay una ciudad dentro de una ciudad? ¿Qué es esto? Entonces, para cuando estén contando estas labias, la gente no diga que son unos mentirosos, les voy a explicar. Caffa era el nombre que tenía la ciudad de Fedosia en la península de Crimea, y fue parte de un país que ya no existe, que se llamaba Génova, que está ubicado principalmente en lo que ahora se conoce como Génova, pero ya no el país. Aunque, también otros territorios como era el caso de Caffa en el Mar Negro. Ahora, digamos algo que nunca nadie quiso oír en el siglo XIII, XIV o XV, vamos a hablar de la peste negra. En 1347, un notario italiano llamado Gabriele de Mussis escribió los primeros registros de esta peste en Europa. En estos registros contó que los mongoles atacaron la ciudad de Caffa lanzando cadáveres infectados con la peste con catapultas hasta la ciudad. Que si ustedes pensaban que un estornudo en la cara es la peor forma de pegarle una enfermedad a alguien, tirar un cuerpo descompuesto lleno de peste de una catapulta, le gana, eso sí. Y aunque muchos dicen que la parte de la catapulta y los muertos es mentira porque no hubo otro registro, hay que admitir que suena muy de película, así que yo decido creer. Lo que sí se sabe con toda seguridad, porque si hay muchos registros, es que en octubre de ese mismo año, 1347, llegó a Messina, Italia, un barco con las primeras personas infectadas que entraron a Europa. Y a partir de ahí, básicamente, yo creo que todos sabemos el cuento. Se expandió a gran velocidad en Europa porque digamos que básicamente en ese momento la única distancia social que existía era si usted lo metían en un calabozo. Y que lavarse las manos probablemente se consideraba pecado y usted era castigado con la horca. Además, también hubo otros hechos que complicaron la peste, como una guerra entre el imperio húngaro y el imperio napolitano, justamente durante el estallido de la peste en toda la región que hoy en día se conoce como Italia. La guerra fue suspendida por la peste y cuando los soldados húngaros regresaron a su reino, llegaron todos con la peste. De hecho, la peste llegó hasta la esposa del rey húngaro, la reina, que murió de peste negra. Los países que existen en la actualidad, antes tenían otros nombres que fueron más afectados por la peste, serían los territorios que hoy en día son Italia, Francia, España, Inglaterra, Alemania, Hungría, los países escandinavos y gran parte de Rusia. La información de la mortalidad de la peste negra es bastante imprecisa, aunque es comprensible porque en aquella época no es que existían registros muy precisos, incluso de la cantidad de personas que había en la época. Sin embargo, lo que sí se sabe es que en París, una de las ciudades más afectadas por la peste, se llegó a enterrar hasta 500 personas al día. Y que después de que pasó la gran oleada de la peste negra, la población de Europa bajó 60%, 10% más que Thanos. Otro cálculo que sí se tiene con exactitud es que entre los años 1347 y 1353, murieron aproximadamente 50 millones de personas. Y hasta el final del siglo XVII, que fue cuando se acabaron los brotes por completo en el mundo de la peste, la peste negra mató a 200 millones de personas, convirtiéndose en la epidemia más mortal en la historia de la humanidad. Ahora, ¿por qué fue tan mortal? ¿Acaso no había forma de curarla? La respuesta más sencilla es, no, no había. Es que en ese entonces no tenía la manera de curarla. Y también se desconocía por completo el origen de la peste, era un misterio. De hecho, les voy a contar las principales explicaciones que tenían en Europa del siglo XIV para explicar de dónde venía la peste negra. La primera explicación era la corrupción del aire por culpa de la materia orgánica, es decir, venía una infección de la basura y las heces, que si se pueden haber, si me lo dicen ahorita lo creo. Pero, por ejemplo, en la Universidad de la Sorbona, en París, decían que la peste fue provocada por eclipses y alineación de los planetas, para que después no digan que el sistema educativo no ha avanzado. ¡Ojo! Y aunque yo he visto demasiadísima gente con título universitario pensando ahorita en el siglo XXI, que hay muchas cosas culpa de los eclipses y alineaciones de los planetas. Ustedes como que estudiaron en una universidad de Francia en el siglo XIV. Un médico español llamado Alfonso de Córdoba afirmó que la peste se originó en una falla geológica en Italia, producto de un sismo, y esto liberó gases del infierno. Esta me fascina. En Marsella se decía que la enfermedad se transmitía por los ojos a través de la mirada. ¡Me delata la mirada! Que menos mal que nadie pensó eso durante el COVID-19, porque si no nos iba a tocar estar. Con tapabocas y lentes oscuros. El horror. Y finalmente la explicación del Vaticano, como es la explicación del Vaticano a casi todo lo que existe, es un castigo del Señor. Porque si hay algo que hemos aprendido en las labias de parrilla de Dios, es que a Dios le fascina estar castigando. Le gusta más castigar de lo que premia. Podemos decir que Dios es el Barcelona Fútbol Club. Ante todas estas explicaciones, no fue sino hasta el año 1894, muchísimos años después que ya había pasado las grandes olas de la peste, cuando el bacteriólogo japonés, Kitasato Chivasaburo, descubrió la bacteria en las ratas y finalmente le dio la explicación a la enfermedad. Y también fue cuando se entendió, 500 años después, que la peste siempre se propagó por culpa de las ratas, que básicamente en esa época vivían a diario con los humanos. Antes de eso, los médicos que atendían a los pacientes, lo que hacían era preparar brebajes para los dolores, escribían herencias y hacían autopsias. Era un combo. Le doy un remedio, deme la herencia de una vez, y si se muere, le hago la autopsia aquí mismo. 3 por 1. Y por si fuera poco, se veían así. Estos trajes se hicieron realmente populares en el siglo XVIII, cuando ya por lo menos los médicos estaban conscientes que la enfermedad se transmitía entre humanos por el aire principalmente. Era su forma de protegerse. O sea, es decir, era un castigo de Dios, pero igual vamos a protegernos la carita. Aunque yo sí creo que el pico de cuervos fue demasiado. El final del brote masivo de la peste negra se dice que inició en 1353 y progresivamente fue bajando en toda Europa hasta el siglo XIX, que ya se consideró completamente erradicada la enfermedad. Ahora, no todo fue tan malo con la peste negra. O sea, me explico mejor. Todo fue horrible con la peste negra, pero todo esto horrible ocasionó o dio pie a ciertos cambios positivos después de que muriera 60% de Europa. Se generaron principalmente dos grandes cambios. Una fue la migración masiva de los pueblos a las ciudades por trabajos bien remunerados, porque básicamente se habían muerto la mitad de los empleados, entonces necesitaban gente nueva y le iban a pagar bien. Y la otra, pero es la misma consecuencia, como mucha gente de los campos se fue a la ciudad y mucha gente de los campos también se murió, quedaron los campos más vacíos, con mucho más espacio, para que los campesinos que se quedaran lo pudieran trabajar y tener mejor productividad. ¿Y por qué esto que suena a una exposición en el colegio es muy importante? Porque es parte clave de la labia. Porque lo que les quiero decir, que estos cambios de enfoque en la cultura y en la migración son los que se conocen como el fin de la Edad Media. O sea, cuando les pregunten ¿qué le da fin a la Edad Media y de dónde nace el Renacimiento? Es que se murió más de la mitad de Europa y mucha gente se fue a trabajar a las ciudades. Así que se puede decir que Thanos tenía razón y que si no hubiese sido por la muerte de esa gente, ¿no tendríamos ahora los iPhones? No lo sabríamos. Así que, ¿qué se aprendió hoy? Primero, que un reino se puede invadir a punta de lanzar personas muertas con enfermedades por catapultas. Eso no se veía en Age of Empires. Y lo segundo es que no importa cuál sea la pandemia, cuál sea la tragedia, siempre es buena explicación decir que es un castigo de Dios. Así que ya, ¿saben? Si están en una fiesta y les proponen jugar la botellita, ustedes digan que sí. Porque al final no hay peor peste que la peste del arrepentimiento. Y la negra en el siglo XIII. Esa fue peor. Pero el arrepentimiento es malo también. ¡Gracias! ¡Gracias!